¡Suscríbete al canal! Y totalmente gratis como veis, luego también mejoraríamos el centro del campo, vamos a mejorar un poco todo, vemos a Leix García, 26 añitos, 10.000 euros a la semana, bastante bien para mejorar nuestro medio del campo, así que ya lo tendríamos, y como veis 0 euros también. Y aquí viene la joya de la corona, Pique hablaría con Sergio Ramos de su etapa a la selección y todo Sergio Ramos sin contrato y por 11.000 a la semana, menos que neto, vendría. Y como veis, aquí tendríamos a Sergio Ramos, saludando a Luis Suárez, que como sabéis también está en el equipo, llevará al 4, como no, su mítico 4. Y tendríamos a Sergio Ramos en el Andorra para conseguir el ascenso a primera división, y como veis, Luca Romero me lo había dicho en los comentarios, así que estaba como agente libre, también lo hemos fichado. 5.000 euros a la semana, nada mal, va a jugar de mi centro ofensivo, y otro ex del Barça que tenemos ahí, Lías, que el Barça no le renovaría el contrato, y decidiríamos ficharlo también. Y como habéis dicho en los comentarios, Marcelo Flores, ¿crees que lo fichemos? Así que lo vamos a fichar, nos costaría 1.600.000. Yo voy a hacer caso a lo que me digáis en los comentarios, es el modo carrera de todos. Así que ya lo tendríamos, 8.000 euros a la semana, lo fichamos por 5 años como rotativo, así que va a ser un poco de rotación, con 1-1, con 1-1, ya lo veréis, y así quedaría la alineación. 1-1, Luis Suárez, Valer, Arriba, Romero, Ramos en defensa con Atende, y este sería como el equipo reserva, con Elías, Flores, un poco todo, y los que teníamos ya. Y nada, aquí Antes de los amistosos y todo Y de la temporada, la pre-temporada va a ser todo El entrenamiento, ya lo veréis Sé que no es lo que más le gusta, pero bueno Y aquí como veis, Bacchis se tendrá que ir del equipo Aceptaríamos una oferta También por el portero, ya que no va a jugar como titular Lizoain se va a ir también Jacobo también sacaríamos Dinerito, necesitamos sacar dinerito Con jugadores que no usamos Y vamos a acceder a nuestro canterano, Nacho Córdoba Porque ya tenemos bastantes Extremos y vamos a por el primer partido de la temporada Contra el Lugo Como veis, aquí piqué ir a la rueda de prensa Va a animar mucho a la Andorra Esto es una nueva temporada y lo que queremos Es subir a primera división, nada de mantenerse Ni nada, queremos ir A primera Como sea, playoff Primero, segundo, ganar el título No, nos da igual, vamos a luchar Por todo y tenemos a Ramos y Luis Suárez Para liderar el equipo Y como veis, empezaríamos El primer partido Contra el Lugo En su campo Y vamos a mostrar Qué es lo que queremos enseñar esta temporada Y como veis Ya tendríamos a Hugo Novoa Haciendo el primer golito Golazo de Hugo Novoa Para empezar el capítulo bien Para empezar bien la temporada Ya nos pondremos 0 a 1 Minuto 17 Y como veis, los partidos Va a ser todo más rápido Aquí Luis Suárez A punto de marcar un golazo Su primer gol en el Andorra A puntito de ser de falta Como veis, saldría Rozando el larguero Por muy poquito Pero bueno Su primer gol Llegaría aquí Aquí como veis Luis Suárez se movería No haría un gran chute Pero su portero La verdad que no era muy bueno Y ya tenemos el primer gol De Luis Suárez Para la Andorra De Gerard Piqué Luis Suárez Que se retirará A final de esta temporada Nos ha dicho Y solo va a jugar una temporada más Si quiere ayudar a Piqué A que su proyecto Llega a primera Y como veis Ya en la segunda parte Marcaría también Valera Y ya tendríamos El 3 a 0 Un golito de cada uno De los de arriba Un gol de Valera Un gol de Novoa Y un gol de Luis Suárez Que como veréis En segunda división Luis Suárez Se va a hinchar a goles Y ya acabaríamos el partido 0 a 3 Y vamos al siguiente Lo simularíamos Como si ganaríamos 3 a 1 Al Albacete Se estrena Luis García Y Luquita Romero Luego la segunda Ya se estrena Marcelo También con Hugo Novoa Y Luis Suárez 0 a 3 Ganaríamos Y como veis En la prensa Pondrían a Luis Suárez Como que está demostrando Incluso a la edad que tiene Puede competir Y bueno Nos centraríamos mucho En fichar Nos gastamos 2 millones Para la cantera Para fichar un buen Ojeador Y lo enviaremos 9 meses a España Y el otro ojeador Más malito Lo enviaríamos A Brasil Y como veis ya Damos por terminado El periodo de fichajes Nada de fichajes Ni de ventas ya Y aquí tenéis el calendario Que vamos a jugar En este capítulo Y empezaremos Contra el Elche Que ha descendido De primera división Es decir que es el equipo Más difícil Yo creo Que nos podemos enfrentar Y como veréis La verdad que nos lo pondría Muy difícil Empezarían adelantándose ya En el minuto 16 La verdad que el Elche De todo el capítulo Que veréis Será el más difícil De todos Que nos enfrentamos Le conseguiríamos Para un penalti Neto el brasileño Para penaltis Aquí Luis Suárez Mirad la que falla No nos lo creemos A punto del empate Y al final Nos marcarían El 0 a 2 El Elche Se proclamaría Campeón del partido Así que Primera derrota Del equipo Pero bastante bien Después de aquí Entraríamos un poco En una debacle Teniendo otro empate Pero volveríamos A simular Y ganaríamos Como veis Luis Suárez Está marcado En todos los partidos Y ahora vamos a jugar Contra las palmas En el estadio De Gran Canaria Un estadio complicado Un partido difícil Ya lo viste En la temporada anterior Pero esta vez Somos otro equipo Somos otros Y vamos a jugar De otra manera Y aquí tenéis Luque y Tarromero Marcando un golazo Por la escuadra Y como veis Arriba a la izquierda Vamos segundos Detrás del Elche Con los mismos puntos Es decir Si no íbamos a perder Contra el Elche Iríamos primeros en liga Ahora mismo vamos segundos Pero bueno Nada mal Las palmas Nos empataría Con un gol De Jonathan Viera La verdad que Es un jugadorazo Jonathan Viera Es muy difícil Marcarlo Y como veis Se vendrían arriba Y en la siguiente jugada Harían otra jugadita Nos margarían un poco Y tendrían el segundo gol Se pondrían Dos a uno Por delante Pero en la segunda parte Luis Suárez Se sacaría Su escopetazo Y marcaría Un golazo Por la escuadra Para poner el empate Luis Suárez No falla Pero bueno Acabaríamos con un empate Nada mal Y como veis Vamos a fichar A este canterano Después de La primera muestra Del ojeador Lo que nos ha traído El informe Y nada Ahora contra el Granada Otro equipo que va a luchar Por ascender Y Luis Suárez Ya metería el primero Ya veréis el partidazo Que se va a marcar Luis Suárez En este partido Se va a hinchar Como veis Pondría el uno a cero Aquí pondría el dos a cero Al límite del fuera de juego Y pensaba que sería fuera de juego Pero no lo es Ya marcaría el segundo Luis Suárez Ahí besándose la muñequita Como siempre La verdad que Que haya venido Luis Suárez Es una locura Y Marcaría incluso de cabeza En la primera parte Tres goles de Luis Suárez Su primer hat-trick Es una locura Tener a Luis Suárez En el equipo Y como veis Hat-trick De Luis Suárez El primero en el Andorra Y en una parte solo En la segunda El Granada entraría de otra manera Aquí nos regataría muy bien La pasarían Y Callejón Nos marcaría el 3-1 El Granada que no se rinde Quiere luchar por el partido Pero nosotros Tenemos Mucho potencial arriba Haríamos cambios Incluso Flores Luquita Romero Y Luquita Romero Marcaría El 4-1 Para sentenciar Aunque ellos Seguirían luchando Tendrían un penalti Y en el minuto 80 Después de un fallo defensivo Se llevarían Un buen rebote Y un buen pase Nos marcarían el 4-3 Para poner la cosa difícil Último 10 minutos Nos lo complicaron todo Pero acabaríamos ganando Con un hat-trick De Luis Suárez Que se lleva la pelota Y 4-3 Que le ganaríamos Al Granada No sé si os acordáis Que jugamos contra el Mayor Can Copa La temporada pasada Nos echaron Pero Esta vez en segunda división Con golito De Hugo Novoa Otro equipo Que viene de primera Le marcaríamos Para ganar 1-0 Huguito Novoa Marcaría en el minuto 82 Y ganaríamos al Mallorca También lo ganaríamos Al Oviedo Con gol de Ilías Y vamos a cerrar el capítulo Quedando terceros A dos puntitos El primer Así que muy bien Y nos tocará Contra la Alavés Y si recordáis Nos queremos Vengar de 6-1 De la otra temporada Así que dadle a like Suscribiros Y nos vemos En otro capítulo